Soy Mike Jorston, soy el director ejecutivo de UDD Ventures. UDD Ventures es la aceleradora de negocios de la universidad. El rol que tiene esta unidad es básicamente fomentar el emprendimiento. UDD Ventures tiene básicamente dos grandes públicos objetivos. Uno es todo lo que es la comunidad UDD, donde les entregamos talleres, formación específica en términos de emprendimiento, tutores, mentores. Todo esto terminando con un evento de presentación final ante un grupo que puede incluir inversionistas. Y a través de este proceso el emprendedor naciente pasa desde algo que puede ser muy incipiente a ya algo que está más consolidado y que está en una etapa como para, por ejemplo, levantar capital público-privado o, derechamente, lanzar la empresa a empezar a operar. Para el segundo grupo, que vendría a ser la comunidad no UDD, nuestro principal programa consiste en entregar financiamiento público de Corfo de hasta 60 millones de pesos a cada emprendimiento. Y, aparte de eso, nosotros les entregamos mentores y les entregamos acceso a un financiamiento privado que pueden necesitar para escalar su negocio posteriormente. Yo invito a todos los que están interesados en el emprendimiento, los que tienen una idea, un emprendimiento, que visiten nuestra página web. Entonces, independiente si tú eres un alumno, si no eres alumno, pero si tú estás interesado en el emprendimiento, vas a poder encontrar en esta página información relevante para ti. Gracias por ver el video.